Cuando me encontraste yo bailaba sobre hielo Tú pensabas que desarse es morder el mismo azuelo Y llenarnos de veneno el corazón Solo un mal menor Antes de la huida y después de los abrazos Antes de que las caricias se volviesen los zarpazos Y pasaron tantos años desde que te fuiste ayer Ser tan solo amigos fue tu forma de decir Que seas feliz mientras no seas conmigo Tú me enseñaste que separarse y repartirse una señal Que no es tan grave perderlo todo cuando hay tanto por ganar Tal vez lo olvide Tal vez lo triste es no estar triste Y quede igual Cuentas que no cuadran sueños y números rojos Lo que ataca por respaldo mientras te mira los ojos Yo cambié de piel pero tu cicatriz aún me habla de ti ¿Quién de un paso falso? ¿Quién andaba entre las minas? ¿Quién pensaba que el disparo dura más que las heridas? ¿Quién jugó con dos farajas a la vez por miedo a perder? Ser tan solo amigos fue tu forma de decir Que seas feliz mientras no seas conmigo Tú me enseñaste que separarse y repartirse una señal Que no es tan grave perderlo todo cuando hay tanto por ganar Tal vez lo olvide Tal vez lo triste es no estar triste Y quede igual Mi Buenos Aires era la vida, era la suerte, era el adiós Era en las calles donde las casas rosas no tienen razón Lluvia en mares pero me miento y cuento que Y adiós Y adiós Oh, oh, oh Mi Buenos Aires era la vida, era la suerte Era el adiós, era en las calles Donde las casas rosas no tienen razón Lluvia en mares, pero me nieto y cuento que Brilla el sol Lluvia en mares, pero me nieto y cuento que